Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Estamos por empezar el webinar de manipulación vertebral avanzada. Yo me llamo Andrea Gavazzi, soy el que se lo imparte, soy osteópata y quiroprático. Contenido del webinar. Hoy vamos a dar una pequeña introducción teórica sobre los principios de la osteopatía y la quiroprática. Dos palabritas nada más, dos palabras sobre lo que es la disfunción articular. Un concepto que no me canso de repetir, hay que explicar por qué vemos ajuste pero no sabemos qué están haciendo en realidad. Y luego la teoría de las disfunciones de los ilíacos, o sea por qué, el diafragma, músculo muy importante y lo occipital impactado. La parte práctica consiste en ver el ajuste del ilíaco anterior, el ajuste del ilíaco posterior, la técnica de estiramiento del diafragma y la técnica del occipital impactado. Toda esta técnica la voy a explicar y vamos a ver los vídeos, pero antes vamos a ver la teoría. Me presento, yo me llamo Andrea Gavazzi de Luigi, pues soy italiano pero viví prácticamente desde los 20 años en España, en Tenerife, Islas Canarias y ahí fue donde estudié. De hecho ya ven que muchos, bueno, muchas escuelas pues en Madrid, Barcelona pero también en Tenerife, sobre todo el primer diplomado en osteopatía que hice fue en Tenerife donde realmente me entró este conocimiento y donde aprendí. Soy masajista también, he estudiado acupuntura, he estudiado biomagnetismo, la técnica de la acuputomología que es una técnica especial de acupuntura, la técnica de hologramas, una técnica refleja, una técnica donde se trabaja la mano de forma refleja y bueno aquí está apuntado también plasma, quiropráctica, bueno también he estudiado misiología, he estudiado cráneo sacral, he estudiado muchas más cosas más en realidad. Aquí están solamente mis títulos principales. No los pongo aquí para presumir, de nada se presume con titulitis porque tener muchos títulos no garantiza ni que uno sea un buen profesional ni que sea un buen maestro, simplemente para que vea un poquito mi perfil como profesional. Después de la bronca pasamos, está la página web cráneo-mediosacral.com. Ok, HTTPS, o sea, cráneosacral.com. Cráneo, si ustedes ponen en Google cráneo-mediosacral.com solo le va a salir nuestra página web. Ahí está la información de los cursos, pero también hay un enlace fijo, siempre está ahí para registrarse a cualquier webinar o por lo menos para ver, todos los lunes tenemos un webinar. Eso ya está organizado así. Los lunes siempre hay webinar, a menos que sea navidad o fin de año, pero cualquier lunes normal tenemos un webinar. Colaborar por estar aquí. Pasamos ya a la parte, ya como le he anunciado, concepto de osteopatía o principio de la osteopatía, como prefieren. La osteopatía es una terapia manual que aplica una serie de maniobras manuales de movilización. Es una terapia manual. A diferencia, por ejemplo, de la fisioterapia que ya de base recurre a aparatología. La maniobra, las manipulaciones se realizan no solamente sobre articulaciones, sino sobre también tendones, músculos, fascias. Ok, o sea, todo el sistema músculo esquelético, más allá de la articulación, los músculos, las articulaciones y todo. Órganos, tenemos toda una parte de la osteopatía, que es visceral y la técnica del diaframa que vemos ahora no es una técnica visceral, pero es una técnica que tiene mucho efecto sobre los órganos. Yo les voy a explicar por qué. Suturas craneales, la sutura del cráneo, la parte de la osteopatía craneal y obviamente las articulaciones. Por medio del, bueno, en la osteopatía se busca la normalización articular, es decir, al final todo este trabajo de estirar músculo, colocar órgano, estirar órgano, movilizar órgano, movilizar suturas craneales, tiene una función que es normalizar las articulaciones. Las articulaciones son un poquito la clave del buen funcionamiento del cuerpo, porque en las articulaciones hay receptores intraarticulares, hay receptores de tensión de los tendones, de los músculos, etcétera, etcétera, que informan al cerebro de la posición del cuerpo. Por lo tanto, no es solamente un concepto de equilibrio del cuerpo, es un concepto también neurológico, fisiológico, postural. Por ejemplo, las articulaciones craneales y del cuello controlan la postura de todo el cuerpo. Cuando hacemos un ajuste en cervicales, no solo estamos tratando de desbloquear una columna cervical porque duele, sino también porque la columna cervical controla todo el cuerpo, la postura de todo el cuerpo, ¿ok? Y de la, a partir de la normalización articular, que no es solo desbloquear, la normalización es devolver la normalidad, se trata de restablecer el funcionamiento normal del organismo entero. Por lo tanto, el efecto es amplio, holístico y completo en todo el cuerpo. La quiroprática, sin ser muy diferente, es conceptualmente bastante diferente, es un concepto más estructural, más basado en la propia articulación, o sea, ahí hay un punto en común, pero el quiroprático normalmente trabaja con ajustes vertebrales y manipulación articular y también periférico, algo de tejidos blando y se enfoca más en el problema articular. En quiroprática, por ejemplo, se utiliza un aparato para diagnosticar el estado de las articulaciones de la columna vertebral. Es una profesión sanitaria de toda forma que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema músculo esquelético. Y los efectos que esto tiene sobre el sistema nervioso y la salud en general. En definitiva, quiroprática y osteopatía tienen una base de técnicas bastante similar, sin embargo, en osteopatía hay más técnicas. Se trabaja más prácticamente fascia, cráneo y órgano, cosa que en quiroprática no se suele hacer. Ahora sí, aquí un punto. Muchos se autodefinen quiroprácticos sin haber estudiado quiroprática. O sea, ¿por qué hacen? ¿Por qué truenan un hueso? Pues eso no es quiroprática, señor. Lo siento, eso puede tener buenos resultados de repente, pero eso no es quiroprática. Quiroprática es mucho más que esto. Veamos un poquito, por ejemplo, aquí el meollo de la cuestión, que es la disfunción articular. Si yo voy a ajustar articulaciones, parto de la idea de que esto es necesario, obviamente, pero también tengo que entender qué es una disfunción articular. ¿Ok? No es tan evidente. La disfunción articular es una restricción de movilidad en una articulación. Es fisiológica y es 100% reversible. Entonces aquí hay que ya un poquito empezar a matizar. Por ejemplo, la disfunción articular que se trata tanto en osteopatía como en quiroprática no es una dislocación, no es una luxación, no es una lesión permanente de los tejidos. Es simplemente una restricción de movilidad. Veo que alguien ha levantado la mano. Pues no sé si ha sido por error o qué. Cualquier duda, no levanten la mano porque ahora no voy a poder interactuar directamente. Escriban sus preguntas en el chat. Cualquier duda sobre las técnicas, cualquier duda sobre lo que explico, cualquier duda sobre lo que estamos hablando, escribanla en el chat porque luego si no se van a olvidar y ya se le pasa. Entonces la disfunción articular es lo que se trata en osteopatía en quiroprática. Son restricciones de movilidad, de la movilidad fisiológica de una articulación. Es decir, no, no, una articulación no ha sobrepasado su barrera anatómica. Ahora falta por explicar lo que es una barrera anatómica. Aquí lo vemos. Entonces aquí vemos una vértebra, que es una vértebra cervical por la forma que tiene. Observamos que a la derecha en la imagen tenemos una raya, dos rayas rojas. La raya roja, como vemos, con relación a la raya negra representa prácticamente el ángulo que puede girar esta vértebra, aunque no sea real. O sea, la vértebra giraría menos, ¿no? Pero bueno, es para tener una imagen. Entonces, si yo inclino la vértebra 45 grados hacia la izquierda o 45 grados hacia la derecha, más o menos, llego a mover el eje. Lo voy a marcar ahora. O sea, este el eje en posición neutra, ¿no? Es decir, si esta es una vértebra cervical, yo estoy mirando al frente. Si yo miro a mi derecha, puedo llegar hasta aquí. De hecho, en realidad, llego hasta aquí, a la barrera fisiológica. La barrera anatómica en realidad es la barrera de máxima de movimiento, es decir, esta vértebra no puede girar más allá de la línea roja en ambos lados. Es decir, esta vértebra, en teoría, en teoría digo porque una vértebra no rota 45 grados, rota menos. Cada vértebra rota muchísimo menos. Luego, una persona, mire, yo giro el cuello ahora al 90 grados, pero claro, porque estoy girando toda la columna. Entonces, son muchas vértebras que rotan a lo mejor 5 grados y pues al final rota la columna, rota 90, ¿vale? Entonces, cada vértebra tiene una movilidad propia de cada vértebra, ¿no? Cada una tiene su propia movilidad. Por ejemplo, una vértebra lumbar rota menos. De hecho, las vértebras lumbares rotan un grado. El atlas, que no es esta, esta es una vértebra cervical que podría ser cualquier vértebra entre C3 y C7, por la forma que tiene, ¿no? Entonces, el atlas podría rotar 20 grados a la derecha, 20 grados a la izquierda y creo que es el máximo, ¿no? Entonces, no, 45 grados no rota ninguna vértebra, para empezar. Pero en este dibujito imaginamos que sea así. Si yo llego a la barrera, a la línea roja, he llegado al límite máximo de rotación de esta vértebra, que en este caso pues está representado y dibujado por la línea roja. Se llama barrera anatómico, está determinada por la forma del hueso, por lo tanto, de las articulaciones también. Entonces, ¿qué sucede si yo, no se puede traspasar en realidad? Si alguien traspasa en un movimiento forzado la barrera anatómica, hay fractura o luxación. Por lo tanto, además, un daño permanente. Pero esto no es la disfunción articular, esto es una luxación o una fractura, que es un daño físico, es algo diferente a la disfunción articular. Por lo tanto, no es la disfunción articular. En amarillo vemos unas rayitas, un poquito donde la movilidad es menos. Vamos a decir que en vez de 45, llegaría a 30 grados. Esa es la barrera fisiológica. Esa es la barrera de los movimientos activos y está determinada por la capacidad muscular que tiene tu cuerpo, es decir, una persona con los músculos más desarrollados, los ligamentos más estirados, etcétera, etcétera, puede llegar más o menos que otra persona, pero en realidad todo tenemos un límite de movilidad fisiológico. Es decir, si yo giro el cuello voluntariamente, llego a la movilidad fisiológica. Si viene alguien y me empuja fuerte, 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 hasta llegar a casi que me duele, sin provocarme ningún daño, llego a la barrera anatómica. Entonces, esas son las dos movilidades de alguna manera típica de cada persona. La barrera fisiológica se puede traspasar. De hecho, si yo voy de la barrera fisiológica en un movimiento a la barrera anatómica, pues llego a la barrera anatómica, que también es una barrera normal, fisiológica. Es decir, no sucede nada irreparable. Sin embargo, aparece la barrera restrictiva. Vemos que aquí hay una línea de color violeta, morado, que representa una movilidad inferior. Hacia la izquierda, vamos a suponer que estos son 20 o 25 grados, entonces rotaría menos. Cuando yo estoy con una barrera restrictiva, es decir, con una disfunción articular, entonces la barrera restrictiva surge como limitación de movimiento, como les decía anteriormente, es decir, mi cuerpo se mueve menos cuando hay una disfunción articular, ¿ok? Y observamos en el lado derecho, no hay movilidad. Entonces, yo prácticamente con esta barrera restrictiva puedo moverme poco, hacia la izquierda y nada a la derecha. Entonces, ahí tengo un problema, porque mi vértebra no se mueve como debería moverse. Entonces, tenemos prácticamente el concepto de tres barreras. Barrera anatómica, la barrera máxima que no se puede traspasar, porque si no hay luxación o fractura. Barrera fisiológica, que es la de los movimientos del tribo, se puede traspasar para llegar a la barrera anatómica. Barrera restrictiva, es una barrera que se instaura cuando hay una disfunción articular que limita el movimiento. Ahora, que ya hemos más o menos aclarado que son estas barreras, vamos a ver con la disfunción del auxiliaco. Luego veremos la técnica de ajuste del auxiliaco, pero claro, no vas a entender mucho si primero no explicamos qué es la disfunción del auxiliaco. Ahora, ya sabemos que es una restricción de movimiento. Toda disfunción articular del cuello, incluso podríamos hablar del diaframma, en realidad, no, es una restricción, que no es una articulación, es una pérdida de movimiento, una pérdida de movilidad parcial, generalmente, dentro de los límites de la movilidad fisiológica de músculo, articulación o lo que sea. Las disfunciones principales de los iliacos, hay otras, en realidad no, pero bueno, las principales son el iliaco anterior o el iliaco posterior. Un iliaco anterior es un iliaco que está ligeramente desplazado hacia anterior, pero no se mueve a posterior. Entonces, la disfunción de iliaco anterior implica pérdida de movilidad hacia atrás, porque el iliaco se mueve hacia adelante, hacia atrás, pero si tiene una disfunción, ha perdido parte de la movilidad, de la misma manera que veíamos anteriormente en la imagen esta. Imaginamos ahora simplemente que este no sea una vértebra cervical, sino un iliaco, que esto no se adhere izquierda, sino sea anterior y esto posterior. Aquí tendríamos un iliaco anterior, un iliaco que se mueve hacia adelante, pero no se mueve hacia atrás. Luego hay una imagen que la explica muy bien. Tenemos también la disfunción posterior. Obviamente es lo contrario. La disfunción posterior implica una pérdida de movilidad hacia anterior. En la práctica, el iliaco tiene dos disfunciones principales y muchas otras un poquito menos menores, digamos. Luego tenemos la torsión pélvica, que es un iliaco anterior de un lado y un iliaco posterior del otro lado, el iliaco bilateral anterior, el iliaco bilateral posterior, el iliaco en inversión, inversión, ascendido, descendido, pérdida total de movilidad. Entonces, digamos, en nuestro concepto de osteopatía y de quiroprática hay muchas más lesiones, pero las principales son estas dos, las que vamos a explicar ahora. Aquí vemos, bueno, puedo interpretarlo de mucha manera este dibujito. Estas serían las dos movilidades fisiológicas del iliaco, para empezar. Es decir, el iliaco, en esta imagen vemos que se mueve hacia anterior, ¿no? Entonces, el iliaco cada vez que tú caminas, se mueve anterior. Y los dos iliaco, evidentemente, y cada vez que caminas se mueve posterior. ¿Cuándo? Cuando tu pierna está, digamos, este sería el iliaco izquierdo, ¿no? Según la imagen. Entonces, la pierna izquierda está en la fase de empuje, es decir, está atrás, el iliaco ayuda y se mueve un poquito anteriormente. Cuando el iliaco, cuando tu pierna está en la fase de toma de contacto o aterrizaje, es decir, cuando tu pierna izquierda está hacia adelante, tocando con el talón, es estirado el pie para caminar o correr, entonces el iliaco ayuda y se mueve a posterior. Y esta es la movilidad fisiológica. Por lo tanto, en cada paso que tú das, el iliaco va de anterior a posterior. Pero, también, esta imagen nos dice una restricción de movilidad. Si el iliaco, ahora sí, estoy hablando de disfunciones. El iliaco está en una disfunción anterior, como había comentado anteriormente, disfunción anterior, ha perdido la movilidad hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede cuando tú estás moviendo la pierna hacia adelante? ¿No? Bueno, cuando tú mueves la pierna hacia adelante, para tomar contacto con el talón, el iliaco se tiene que mover a posterior. Pero si tu iliaco tiene una disfunción anterior, no lo hace. Pero tu pierna sigue yendo hacia adelante. O sea, tú no dejas de caminar, evidentemente. Piensen que todo el mundo tenemos una disfunción de iliaco. O sea, todo lo que estamos aquí en este webinar, con dolor de espalda o sin dolor de espalda, joven o viejo, tenemos prácticamente, casi todos tenemos una disfunción de iliaco anterior o posterior. Es muy común. Es casi el 95 o 99 por ciento de las personas la tienen. Parece dramático, pero la verdad, cualquier terapeuta que haya ido a diagnosticar los iliaco te dice lo mismo. Entonces, cuando una persona que tiene un iliaco anterior mueve el pie hacia adelante, el iliaco se tendría que mover a posterior, pero no lo hace. Entonces, hay un conflicto mecánico. La pierna mueve hacia anterior, pero el iliaco es empujado hacia atrás, pero no va. Entonces, ¿qué sucede? Se inflama, puede haber molestia, puede haber artrosi, puede haber desgaste, ¿ok? Puede haber tensión muscular. No te das cuenta enseguida porque son disfunciones, como ya hemos comentado anteriormente, son disfunciones fisiológicas que están dentro de los rangos de movimiento, nada que ver con una luxación, nada que ver con una fractura, por lo tanto, no hay señal a veces evidente de la disfunción. Sin embargo, la tiene. ¿Y eso qué ocasiona? Pues ocasiona una cadena mecánica descendente o ascendente, es decir, ocasiona que los músculos se tensan, ocasiona que la vértebra se gira, la L5, la L4 se giran, el hombro compensa, la columna cervical compensa, tu paso se modifica y todo empieza a cambiar, solo con una disfunción de iliaco anterior. El iliaco posterior se mueve a posterior, hemos dicho, o sea, cuando se mueve posteriormente hay una rotación posterior. El movimiento posterior se da cuando tu pierna va hacia adelante, ¿ok? Cuando tu pierna está hacia atrás en la fase de empuje, el iliaco tendría que ir hacia anterior. Si tiene una disfunción de iliaco posterior, aquí está, disfunción posterior, pierde la movilidad hacia adelante. Entonces, la movilidad hacia adelante la tenemos cuando la pierna va hacia atrás. Entonces, en este caso, con una disfunción posterior, perdemos la movilidad hacia adelante, otra vez el conflicto mecánico. Ahora imaginamos que un paciente tiene iliaco anterior, así como está en esta imagen. Entonces, tenemos un cambio en los relieve óseo que nos permite identificarlo. La eips, espina iliaca posterior superior, se encuentra un poquito más alta, la eia se encuentra un poquito más baja, la pierna es larga. Una de las señales más evidentes de iliaco anterior es la pierna larga en relación a la otra. Y en el iliaco posterior, la pierna está acortada. Ahora, estos acortamientos o alargamientos son pues relativamente no muy manifiestos a medio centímetro, un centímetro, en algunas personas altas, un centímetro y medio. Pero esta diferencia de longitud causada por la disfunción que se hace permanente, luego condiciona todo el cuerpo y de alguna manera modifica todo el cuerpo. En una persona sedentaria sin mucha actividad física podría pasar inadvertido por muchos años. En un deportista, por ejemplo, en una persona a la cual se le pide el máximo rendimiento de su cuerpo, enseguida nota que algo no va bien. Si observa, por ejemplo, un corredor en cámara lenta, va a saber que sus pasos derecho e izquierdo no son iguales, porque cualquiera de estas dos restricciones aparece cuando se hace el movimiento contrario, ¿no? Entonces, en la anterior, yo tendría una restricción cuando mi pierna, cuando mi iliaco tiene que ir a posterior, mi paso se va a modificar ligeramente, mis cadenas musculares van a cambiar. Ahora hablamos un momentito, bueno, no le voy a hacer ahora un discurso muy largo, porque, bueno, no es tampoco tal. Todo esto obviamente es algo que para entenderlo plenamente se tiene que estudiar de verdad, ¿ok? Se tiene que analizar en mayores detalles, la movilidad fisiológica, las consecuencias patológicas, etcétera, etcétera. Músculo diafragma. Entonces, una breve descripción, todos sabemos que el músculo diafragma es el músculo principal de la respiración y, bueno, hasta ahí, es un tabique, separa el tórax del abdomen, tabique, sella el tórax que tiene arriba y el abdomen que tiene abajo. Obviamente es el músculo principal de la respiración, es un músculo, es un tabique, perdón, músculo aponeurótico, está formado por un músculo de una aponeurosis que forma el suelo de la cavidad torácica y el techo de la cavidad abdominal. Hay una parte horizontal donde tenemos el centro frénico, que es estaponeurosis y dos cúpulas y las arcadas del diafragma que son las que se insertan en las costillas, en el esternón, en los cartílagos costales y los pilares que son los que se insertan, el diafragma se inserta en la columna vertebral. Por lo tanto, el diafragma está insertado también en la columna vertebral, tiene mucho efecto sobre la columna vertebral, pero si fuera sólo eso, sería poco. Presenta tres orificios, el yato esofágico, por donde pasa el esófago y por donde se puede instaurar una patología llamada hernia de yato esofágica, ¿ok? Precisamente, o perdón, hernia de yato diafragmática, corrijo, diafragmática. Cuando existe una tensión del diafragma que me causa un problema de hernia de yato, un orificio de la horta que afortunadamente no da problema, sino podríamos hasta morir, y un yato orificio para la vena cava. Entonces, prácticamente es un tabique que sella y sólo tiene tres orificios. El diafragma está implicado obviamente en la función respiratoria, en la función hemodinámica, es decir, movilizar la sangre, en la función digestiva. La función respiratoria la vemos ahora a continuación, la función de movilización de la sangre hemodinámica está basada en que el diafragma, en su mecanismo de respiración, desciende un poquito, comprime las vísceras abdominales que están por debajo del diafragma y, por lo tanto, crea una presión en estas vísceras. Esta presión favorece el retorno sanguíneo. Entonces, la vena cava, principalmente, que transporta la sangre venosa, recibe una mayor aporte de sangre. Esa sangre viene principalmente del vaso, del hígado, y a veces del intestino delgado, que son los órganos abdominales que contienen una mayor cantidad de sangre. Recordar que también eso es importante porque si el diafragma no se mueve adecuadamente, pues esa función hemodinámica queda limitada. Y, por otro lado, el corazón que sangre bombea al pulmón, la sangre que recibe, y la sangre la recibe desde abajo, principalmente, también de la cabeza y de los órganos abdominales. Entonces, si el diafragma no ayudara o no ayudara bien a empujar la sangre venosa de retorno, tendríamos un poquito una disminución en el aporte sanguíneo. Por lo tanto, el diafragma también ayuda al corazón a funcionar bien, en definitiva. La función digestiva del diafragma es dada de la movilización de las víceras. Al movilizar las víceras, cuando empujan, cuando respiramos, favorece su movilidad, favorece su funcionamiento, el peristaltismo. Típico el caso de que cuando una persona hace un ejercicio, por ejemplo, ir a correr, le favorece ir al baño. Esto es algo que todos sabemos, ¿no? Entonces, la actividad física, la respiración intensa, la respiración, el ejercicio aeróbico, es bueno para la persona que no van al baño adecuadamente. Aquí vemos, pues, un dibujo donde se aprecia la anatomía del diafragma. Veamos con el puntero, la cúpula centrofrénico, las arcadas, son estas fibras musculares que se van a insertar en el esternón, en las costillas, y movilizan las costillas. Y aquí al final, posteriormente, vemos también los pilares, ¿no? Que se insertan en la columna vertebral. Por lo tanto, la tensión del diafragma, recordar que la técnica que vamos a ver del diafragma, el estiramiento del diafragma, va a liberar tensión del diafragma, va a tener un efecto sobre la movilización de vísceras, sobre la función hemodinámica, pero también sobre la columna vertebral, porque si hay tensión del diafragma, se crea tensión en las vértebras de 2, L1, L2 y hasta L3. Se crea lo que conocemos en osteopatía como lordosi diafragmática, puesto que en la zona de la charnela, dorso-lumbar, se debería ya pasar, como ven aquí, ¿no? De lordosi a cifosi, cuando hay tensión del diafragma, la lordosi sigue hasta D11. Es decir, hay una lordosi, un cambio de curvatura, lo cual es un problema mecánico, y sobre todo hay mucha tensión en esta zona. Cuando un paciente presenta tensión fuerte, muscular, ¿no? Que la tocamos en la espalda, a la altura de D11, D12 y L1, yo lo primero que voy a mirar es si el diafragma está tenso, es decir, aplico la técnica del diafragma. Y aquí voy a hacer una pequeña mención a mi maestro Gabriel Díaz, que no sé si, bueno, está en Madrid ahora mismo, y que decía que si, no sé si ya ha cambiado de idea, pero decía que si él solo tuviera que hacer una técnica en un tratamiento de osteopatía, si solo pudiera hacer una técnica, haría la técnica del diafragma, porque es la que tiene mayor implicación en todo el cuerpo. Bueno, veamos aquí un pequeño vídeo. Aquí vemos el mecanismo del diafragma. La ventilación pulmonar o respiración es inducida por los cambios en el volumen de los pulmones y la presión de aire en su interior, es decir, el del diafragma. Al empujar y expandir el tórax, ¿ok? Con la ayuda de los intercostal externo, aumenta el volumen del tórax y por lo tanto entra aire. Ahí vemos que entra aire. Debido al cambio de volumen, como si fuera un fuelle. Cuando el diafragma se relaja, sale el aire, ¿no? Entonces, así es como respirar. Esto obedece al principio de boil, donde se habla de cambio de presión. Ahí es como cuando el diafragma se expande, entra aire, el diafragma se contrae, sale el aire, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando existe una respiración forzada, cuando por ejemplo corremos y hacemos ejercicio, intervienen otros músculos, intervienen los músculos accesorios de la respiración, ¿ah? Entonces tenemos los escaleno, el esternocleido, los en los accesorios de la inspiración, también los pectoral mayor, pectoral menor, cerrato menor, posterior superior, y en los en los accesorios de la expiración, el principal, bueno, el intercostal interno es accesorio de la inspiración, de la inspiración, perdón, pero el principal antagonista del diafragma es el recto abdominal. Por lo tanto, el recto abdominal tiene que estar fuerte para expirar, o sea, contraído para expulsar el aire, y relajado para inspirar. Cuando el diafragma se contrae, se relaja el recto, cuando el recto se contrae, se relaja el diafragma, inspiración, así se hacen los abdominales expulsando el aire, ¿no? ¿Ok? Bueno, todo esto es también teoría que, pues, está ahí a la mano de cualquiera que quiera estudiar esto. Ahora, ¿por qué es importante el diafragma? Ya he comentado un motivo, la tensión del diafragma me crea tensión en el tórax, obviamente, que respira menos, de forma menos eficiente, importante, sobre todo en deportistas, pero ahí no se limita a toda la historia. Hay otra importancia del diafragma que es extrema, sobre todo en el concepto osteopático. El diafragma se relaciona directamente, es decir, tiene inserción, está pegado, para entendernos, a ciertos órganos. Obviamente, al pericardio, que es la envoltura fibrosa del corazón, a la pleura, que es la envoltura, a la fascia que envuelve los pulmones, y el mediastino. ¿Ok? Y esto, a su vez, el mediastino está conectado a la fascia perifaringea que llega al esfenoide, aquí a la base del cráneo. Por lo tanto, el diafragma está conectado al cráneo, en definitiva. Si tienes tensión en el diafragma, transmite tensión hacia el cráneo y hacia la cervical. Un motivo, entonces, de estirar el diafragma sería liberar tensión en la cervical, simplemente, o liberar tensión del pericardio, de la pleura. El hígado, el hígado se inserta y se pega con el ligamento coronario justo debajo del diafragma. El estómago con el ligamento freno gástrico, los riñones, los ángulos cólicos, el duodeno, el páncreas y el vaso. Estas son las inserciones directas que tiene el diafragma con los órganos. Por lo tanto, un órgano inflamado y tenso con adherencia crea tensión en el diafragma y el diafragma tenso crea restricción de movilidad en un órgano. Entonces, hay una relación directa. Por eso es importante trabajar el diafragma. Ustedes ni se imaginan, hasta que no lo hagan una vez, el efecto de la técnica del diafragma. La técnica del diafragma es verdaderamente una técnica súper útil, súper sencilla de realizar. Me relaja también la tensión del psoas del mismo lado. Por lo tanto, también ahí entramos ya en problema de pierna. Y bueno, a nivel músculo esquelético, el diafragma se conecta con las costillas inferiores, el psoas y la columna vertebral. Tengan en cuenta la inserción del psoas que se comunica con los pilares y la columna vertebral. ¿Ok? Bien. Lo occipital impactado. Entonces, ahora pasamos al occipital, ¿no? Lo occipital, que es el hueso de, donde el cráneo, digamos, se apoya sobre el atlas y tiene una movilidad. Normalmente los cóndilos se mueven hacia, si hago este movimiento, es decir, mirar hacia el techo, digamos, los cóndilos deslizan anteriormente sobre el atlas, cuando yo flexiono la cabeza, los cóndilos van posteriormente. Pero en un occipital empatado, restricción de movimiento, es una disfunción fisiológica, es una disfunción articular, no es el que se ha roto la cabeza. No piensen en eso. Ya hemos explicado qué son las disfunciones articulares. Repito, cualquier duda me la escriben en el chat. Déjame ver si hay preguntas en el chat. Vale. Ok. Que no se puede escuchar. Vale. Pregunten aquí en el chat para cualquier duda, ¿eh? Vale. Veo que hay pregunta, pero esa la contestamos al ratito, pero escríbanla ahí. Entonces, disfunción articular, restricción de movimiento. A nivel del occipital, un impactado me genera una pérdida total de movilidad anterior, posterior y lateral, rotación y lateroflexión. Es decir, un occipital impactado restringe totalmente la movilidad en la articulación occipito atloidea, o sea, del occipital con el atlas. Obviamente, el atlas se sigue moviendo con el axis, la segunda es el vertical con la tercera y todo el resto del cuerpo. Si no, estaríamos congelados, inmovilizados totalmente. No, entonces podríamos vivir. Pero, cuando hay un occipital impactado, hay una técnica que es relativamente sencilla de desbloqueo y que la vamos a ver en este webinar. Antes que nada, doy una premisa. Las técnicas de cervicales, bueno, son técnicas que tienen un cierto riesgo. Yo la enseño, pero no le estoy diciendo que la vayan a hacer. No le estoy diciendo que la hagan desconsideradamente. Tampoco le estoy diciendo que se salten las contraindicaciones. Hay muchas contraindicaciones. Todo esto se explica en los cursos. ¿Ok? Yo aquí le doy una, bueno, con mi idea, pero bueno, las técnicas, digamos, que tengan un riesgo, hay que ser terapeuta responsable, aplicar el principio de primum non nuocere y no hacer daño. No la vayamos a hacer desconsideradamente. Si queremos aprender esa técnica solamente por haber visto un vídeo, probamos con nuestros familiares primero. Así, si nos cargamos a alguien, no nos denuncien por lo menos. ¿Ok? Bueno, téngalo en cuenta. ¿Vale? Cuando hay un occipital empatado, se pierde la movilidad entre en la articulación occipitotroidea, la movilidad del occipital con el atlas. Hay contractura, dolor y espasmo de los músculos suboccipital, que son los músculos recto ante mayor, recto menor, omblicuo mayor, omblicuo menor, o superior e inferior, que son los cuatro músculos que conectan el occipital con el atlas y el axis. ¿Ok? Bien, más adelante. ¿Qué sucede cuando existen disfunciones articulares? Bueno, esto es un poquito en general, ¿no? Porque luego cada disfunción, obviamente, el occipital me provocaría dolor, occipital empatado me provoca dolor o disfunción a nivel de la nuca. Por ejemplo, los ciliacos me provocan más problemas hacia las piernas o hacia la columna lumbar, pero en general, alteración en la globalidad del sistema. Uno de los principios de la osteopatía, obviamente, que no hemos ni siquiera tocado, es la globalidad. ¿Ok? Globalidad. Todo funciona en relación a todo. Entonces, si está mal el occipital, basta armar también el pie, en definitivo, y la columna lumbar. Y el hígado, porque el cuerpo es un todo. Y esto se entiende con el conocimiento de las cadenas faciales, cosa que yo siempre menciono, y posiblemente el próximo webinar sea un webinar sobre este concepto de la fascia, que es una parte de la osteopatía muy importante y no la podemos despachar en dos minutos. Alteraciones de la postura y escoliosis, sobre todo con las disfunciones de los ciliacos. Rigidez articular. La rigidez, artrosi y disfunción articular no viene en tres días, pero vendrá con el paso del tiempo. Cualquier pregunta la ponen en el chat, por favor, yo con mucho gusto la contesto. Desgaste del cartíleo articular y que, pues, artrosi prácticamente. Curiosamente, una disfunción, una restricción de movilidad, por ejemplo, el famoso ilíaco anterior que me impide la movilidad posterior, ¿quién me la va a compensar? Se genera una hipermovilidad, es decir, de una ilíaco anterior, vamos a suponer derecho, me limita la movilidad del ilíaco derecho, ¿no? Me la limita posterior. Entonces, ¿qué sucede? El ilíaco izquierdo va a compensar y se mueve más, en definitiva. Ante una zona hipomóvil, con la pérdida de movilidad, como mecanismo de compensación, aumenta la movilidad en otra zona. Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta la movilidad en otra zona? Duele. La hipomovilidad y la disfunción articular muchas veces no da dolor, a veces sí, pero muchas veces no, pero el dolor muchas veces viene dado por la disfunción de hipermovilidad y es curioso como a veces viene un paciente, por ejemplo, y hablando de rodilla, le duele la rodilla derecha y tú no encuentras una disfunción articular en la rodilla derecha, pero la encuentras en la izquierda. Ajusta la rodilla izquierda, la rodilla izquierda recupera su movilidad, la derecha ya no tiene necesidad de compensar, entonces vuelve a más normal y desaparece el dolor en la derecha y tú ni la tocaste. También todas las disfunciones articulares en general generan cansancio y debilidad porque un músculo contraído requiere un mayor gasto de energía, mayor aporte sanguíneo, mayor, luego se atrofia y hay una serie de consecuencias patológicas. ¿Por qué sucede en la disfunción articular y cuáles son sus causas? Accidente y lesiones físicas, bueno, esto es bastante obvio, impacto en una caída, accidente de coche, etcétera, etcétera. Impacto emocional y violento, shock, estrés, susto, etcétera, etcétera. No, susto, agresiones, algo violento, ¿no? Emocionalmente. Estrés y tensión emocional, no violenta, pero mantenido en el tiempo, o sea, estar constantemente estresado, angustiado, ansiedad, depresión, etcétera. Demasiado ejercicio, sobrecarga, ejercicio excesivo y por el otro lado lo contrario, sedentarismo, también genera restricciones de movimiento, sedentarismo porque no te mueve y el ejercicio excesivo porque esfuerza demasiado el cuerpo. En definitiva, hay que mantener un equilibrio. La mala postura y la postura forzada. Yo tengo, por ejemplo, una paciente mía que es dentista y siempre viene porque le duele el hombro, el cuello, etcétera, etcétera. Cambio de temperatura, golpe de frío, principalmente. Típico es el caso de cuando estás en verano con mucho calor, ¿no? Estás en la calle y suda y luego entra en un sitio con aire acondicionado y te llega el aire acondicionado en el cuello tórtico, ¿no? Entonces, ha habido una contractura, posiblemente una disfunción articular y por el golpe de frío. También la química tiene mucho que ver en esto, ¿ok? Y esto, yo suelo hablar de esto, sobre todo cuando hablamos de quinesiología, porque se entra en el tema de bioquímica, pero tengan en cuenta que es una persona, no se nutre bien, si tiene intolerancia, si tiene alimento dañino en general, y ahí el test de quinesiología es muy útil, ¿vale? Pues genera problema músculo esquelético. Ahora le voy a comentar de nuestro diplomado en manipulación vertebral. Antes de ir a la parte práctica y ver la técnica, recordar que hay, yo imparto un diplomado en manipulación vertebral, Instituto SOMO imparte un diplomado en manipulación vertebral, es en línea, basado más o menos en un contenido de cincuenta horas, de cincuenta, perdón, cien horas, cincuenta de, son, si estudia teoría, de cincuenta se estudia la práctica, se realiza en práctica, dividido en cinco, en cinco módulos. El primero es tratamiento muscular, el segundo es ajustes de pelvis, por ejemplo, como ahí está, en ajuste de pelvis tenemos mucho ajuste, hoy vemos dos, ajuste de lumbares y neurología, la parte de neurología también, ajuste de dorsal y tórax, la técnica del diafragma, por ejemplo, y ajuste de cervical y articulación temporomandibular, por ejemplo, la técnica de occipital impactado. Ahora cada módulo son, o sea, más o menos unas diez horas de estudio, si uno estudia rápido y como mínimo diez horas de práctica, es decir, unos veinte tratamientos en cada caso, que se repite muchas veces. El curso está estructurado en sesenta y cuatro vídeos originales, o sea, todo grabado originalmente por nosotros. ¿Dónde se muestra la técnica? ¿Dónde se muestra el diagnóstico? Aquí, por ejemplo, en este webinar no he mencionado nada del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico requiere tiempo, requiere conocer toda la base de anatomía, fisiología y diagnóstico. Por lo tanto, aquí haríamos las técnicas prácticamente sin diagnóstico, pero el verdadero terapeuta debe hacer diagnóstico. Tenemos cinco manuales, cada bloque tiene un manual de cien, ciento cincuenta páginas, manuales muy completo. El curso en línea se actualiza constantemente y cualquier persona que se haya inscribido en cualquier momento, o sea, el primer grupo, ahora ya vamos por el cuarto, pero el primer grupo tiene las actualizaciones que tiene usted, es decir, nunca se termina de actualizar y diploma profesional o certificado de estudio, dependiendo de diploma, si hace el examen, certificado de estudio, simplemente se certifica que has terminado un curso sin examen. Son dos títulos diferentes, uno es superior al otro, evidentemente. Vamos a ver ahora la técnica de ajuste, entonces, ilíaco anterior, ¿ok? La disfunción de ilíaco anterior, siempre hacemos referencia anterior, posterior, superior, inferior, etcétera, al propio paciente. O sea, no es anterior con relación al terapeuta, es relación anterior al paciente. Eso imagínate ahora que el ilíaco ha ido, como indica, la flecha negra hacia adelante y tú lo llevas hacia atrás, ¿ok? Se realiza una técnica miotensiva, postisométrica. Por lo tanto, una técnica indirecta. Todo esto requeriría ahora de explicación que no voy a dar ahora, ¿vale? Que es una técnica miotensiva, que es una técnica directa, indirecta, porque no me alcanza el tiempo. Ya casi, se nos ha ido casi tres cuartos de hora y casi la hora, ¿eh? Entonces, ya ven que, pues, hago lo que puedo para, para meter un poco de todo. Bueno, entonces ahora lo veremos luego en el vídeo, ¿no? Pero esta técnica consiste en dos fases. En la primera fase, pedimos al paciente que empuje hacia abajo. O sea, nosotros, a partir de esta posición, le pedimos al paciente que el paciente empuje con su pierna contra prácticamente el tórax del terapeuta, dirección de la flecha negra. Al empujar, el paciente está como tratando de estirar la pierna. Sin embargo, el terapeuta bloquea por completo el movimiento, ¿ok? Durante cinco segundos. Luego, pedimos al paciente que expulse el aire, suelte el aire, entonces, ya, y deje de empujar. En este momento, el terapeuta desplaza un poquito su cuerpo, su peso, hacia dirección contraria, o sea, en dirección de la flecha blanca, de manera de rotar el ilíaco posteriormente. Ahora, el principio de la técnica miotensiva es un principio muy interesante, no es solo lo que ves. Voy a hacer un ejemplo. Yo estoy de pie de frente a una pared, ¿no? Yo miro una pared, estoy de frente a una pared a medio metro, ¿ok? Cerca de la, a cinco, a veinticinco centímetros de una pared. Si yo empujo, miren, miren el cuadrito, si yo empujo con mi mano hacia adelante, estoy empujando la pared, ¿verdad? Se mueve la pared, no. Entonces, ¿quién se mueve? Yo. Pero yo empujo hacia adelante, pero no me muevo hacia adelante, me muevo hacia atrás. ¿Por qué? Porque mi empuje encuentra una barrera fija. Entonces, digamos, de alguna manera, la barrera me devuelve un movimiento contrario. Entonces, ¿aquí qué sucede? El paciente empuja hacia abajo para mover, en teoría, al ilíaco hacia adelante, pero encuentra la barrera del terapeuta. Entonces, ¿dónde va el ilíaco? El ilíaco va hacia atrás, ¿ok? Entonces, prácticamente con las técnicas miotensivas, que son técnicas súper estudiadas, nada casual, la corrección la está haciendo el propio paciente. Tú solo tienes que ponerlo en la posición correcta, bloquear por completo su movimiento, ¿ok? Cualquier duda, escriben en el chat y yo le contesto. Luego no me vengan que no han entendido. ¿Por qué? Porque estamos en un webinar donde usted directamente puede hacer una acción, que es escribir algo. Yo contesto, pero ustedes tienen que preguntar. Si no, podrían quedar cosas sin aclarar. Evidentemente, yo no puedo saber. Yo explico algo de una forma muy resumida, muy rápida, pero no puedo saber hasta qué punto cada uno lo entiende. Pero ustedes no se avergüencen, pregunten y la pregunta que tenemos nosotros en la cabeza la están teniendo 20 personas más. Todos tenemos la misma duda, que son dudas bastante lógica y naturales del aprender y de ver una técnica nueva. No se asusten, es normal. Se tarda un poquito en aprender esas técnicas, ¿eh? No, uno nada más se ha aprendido. Entonces, resumiendo. Disfunción del ilíaco anterior. El ilíaco se ha movido anterior, pero no se mueve a posterior. Y entonces, el objetivo de esta técnica es devolverle la movilidad posterior. Entonces, en práctica, piensen que con este ilíaco anterior quiero llevarlo a posterior. El paciente empuja hacia anterior, en definitiva, hacia adelante de sí mismo, ¿no? Podría estar empujando un poquito más arriba, en esta dirección, contra el cuerpo del paciente. El cuerpo del paciente forma una barrera que devuelve una reacción contraria, es decir, hacia atrás. O sea, aquí. Y además, cuando el paciente termina de empujar, el terapeuta, el terapeuta se mueve un poquito más. Entonces, hace una acción de movilizar el ilíaco posteriormente. Con esta técnica se ajustan todos los ilíacos que tengamos. No hay contraindicaciones. Es una técnica que no tiene contraindicaciones, excepto contraindicaciones muy obvias, o sea, una fractura, ¿no? Pues, obviamente. Pero no tiene contraindicaciones particulares, una técnica totalmente segura que podemos hacer sin ningún problema. Y aquí vemos el vídeo. Ahora le comentaré porque el vídeo es sin sonido. Pero es básicamente lo que le acabo de mostrar. Se flexiona al máximo. Ya ven que al flexionar al máximo, perdón, al flexionar al máximo, en esta posición, esto se llama puesta en posición, ¿no? Al flexionar al máximo la cadera ya estoy de alguna manera llevando el ilíaco hacia posterior, ¿ok? Lo estoy rotando posteriormente. Pero ahí no sucede la corrección porque es una posición. Hay que mover algo, tomar acción. Las manos no se va a ver, ahí, se me movió un poquito, perdón. Las manos, a ver si la logra mover. Mire, aquí vemos que el terapeuta pone su dedo pulgar en la cresta ilíaca, espina ilíaca anterior superior, porque va a movilizar. Vamos hacia adelante. Siguiente mano, ¿dónde va? En lísquion. No se está viendo porque está tapado por la otra pierna, pero la mano craneal está en la espina ilíaca anterior superior. La mano caudal está en el isquio, ¿ok? Craneal, paciente, caudal, paciente. Siempre, toda esta definición, y no la mía, la de cualquier profesor de anatomía, fisiología, biomecánica, fisioterapia, osteopatía y quiroprática, o sea, es una convención que si no la conocemos, pues, con gusto se la digo. Toda la referencia que se da en craneal, caudal, derecho, izquierdo, es siempre del paciente, a menos que se especifique lo contrario. Entonces, la mano craneal, o sea, la mano del terapeuta craneal, craneal en relación a la cabeza del paciente, porque mis dos manos son, no son ninguna craneal en relación a mi cabeza, siempre están en el mismo lugar. Ok, entonces, una vez que estamos en posición, mire la respiración, paciente empuja, bloqueo y muevo el ilíaco a posterior. Pido una siguiente inspiración e empuje, paciente ahora respira, empuja, y yo llevo el ilíaco a posterior. Otra vez, pido al paciente que empuje, bloqueo el movimiento, la pared, y muevo el ilíaco a posterior. En realidad, la corrección aquí se está dando, no tanto por el movimiento del terapeuta, sino por el bloqueo que hace el terapeuta del movimiento del paciente. Esa es una técnica miotensiva. Vamos ahora a un principio diferente, y así vemos también algo más. Trus para ilíaco posterior. Entonces, ahora ya no me salto todas las explicaciones que he dado anteriormente. Aquí tenemos disfunción de ilíaco posterior que queremos llevar hacia adelante. La técnica consiste en hacer una palanca. Esta no es una técnica miotensiva, es una técnica de trus. El trus se realiza con el codo sobre el ilíaco, que es empujado anteriormente. La palanca de la pierna, levantamos esta pierna, la pierna de la disfunción hacia arriba, la levantamos hacia arriba, sirve también para movilizar el ilíaco anterior. O sea, disfunción posterior, no rota anterior. Con esta posición lo aproximamos a una posición más anterior, y luego con el codo hacemos un trus en dirección anterior, y que desbloquea, hacia el ilíaco. La flechita pequeña negra me está indicando que yo tengo la rodilla sobre, soy yo, y tengo la rodilla sobre la camilla, me sirve de punto de apoyo. Vamos a ver la técnica de ilíaco posterior. Entonces, antes, en el ilíaco anterior, hemos llevado el ilíaco a posterior. Hemos desbloqueado el bloqueo. Ahora, lo contrario. Tenemos un ilíaco que está en rotación posterior y lo llevamos en rotación anterior, lo desbloqueamos hacia anterior. Ahí me quito los zapatos, pongo mi rodilla encima de la camilla, levanto la pierna y doy apoyo. Así ni me canso. Sustento, sujeto la pierna por la parte interna del muslo, apoyo el codo, pido al paciente una respiración o dos para que se relaje. Hago palanca, otra respiración, hago un poquito de palanca y como que busco el punto donde ya siento la tensión. Hago palanca, aumento la tensión, cada vez aumento un poquito la tensión y y luego vendrá el trúst. Pequeño movimiento con el codo que desbloquea el ilíaco, lo podemos volver a ver. Palanca. Trúst. El trúst es lo que desbloquea la palanca. Crea tensión. Aquí entraríamos con otro concepto que la puesta en tensión, pero bueno, ya es mucho. Entonces tenemos la puesta en posición, que hay ponerse en la posición correcta, la puesta en tensión, que aumentar la tensión al máximo para poder desbloquear y luego el trúst. Si observamos la última fase, digamos, de la técnica, de la puesta en tensión al trúst, casi es un, aquí, es tensión, trúst. Eso es parte del trúst. Primero se pone en tensión y luego se hace el trúst, o sea, el desbloqueo y ya queda el ilíaco desbloqueado. Ahora veamos el estiramiento del diaframa. Técnica de estiramiento del diaframa es una técnica muscular, ya no es una técnica articular, pero como hemos comentado, tiene efectos sobre órganos, columna vertebral, costilla, tórax y obviamente el propio músculo diaframa. Es una técnica muy sencilla, es una técnica de estiramiento muscular, entonces se estira el músculo. En definitiva, no tiene muchas contraindicaciones, pero hay que tener cuidado de que no, de no dañar las costillas. Entonces, aquí tenemos el tórax, sin embargo, no agarramos el tórax para estirar el diaframa. Tenemos que introducir los dedos un poquito más abajo del diaframa, de lo que es el tórax, perdón, digamos, la mano derecha estaría en el hígado, la mano izquierda estaría en el estómago, introducir los dedos, meter, pasar los dedos debajo de las costillas sin traccionar de las costillas. El por qué aquí es que hay un pequeño inconveniente. Si traccionamos demasiado fuerte de las costillas, la podemos lesionar, podemos, no se fractura, pero se puede, digamos, luxar un poquito, subluxar la articulación condrocostal, entonces, la articulación de la costilla con el cartílago. O incluso, se podría luxar o desarticular, digamos, subluxar la articulación condroesternal, o sea, del cartílago costal con el esternón. Nada de esto es grave, pero es doloroso, molesto y vas a quedar muy mal con tu paciente. O sea, si le luxa, tu paciente va a tener dolor de 15 días a un mes, te va a odiar y no va a volver a tu consultorio, porque primum non noche. Primero, no hacer daño. Entonces, nuestra actuación como terapeuta tiene que partir siempre de una base que, antes de hacer una técnica que podría dar un beneficio, tenemos que evitar cualquier daño. No podemos hacer daño. Para eso ya están lo que dan fármaco sin somnitón. Es decir, dar demasiado fármaco es hacer daño a una persona. Entonces, estamos en contra de eso, porque somos terapeutas naturales, no queremos hacer daño a nuestro paciente. Entonces, aquí la advertencia es evitar tocar el esternón, evitar tocar las costillas, los cartílagos costales, las manos, digamos, de donde sentimos que está el reborde costal, ¿no? Nos ponemos uno o dos centímetros más abajo e introducimos los dedos como saltando, como puenteando las costillas, porque en realidad nosotros no queremos movilizar el tórax a través de la costilla, queremos movilizar el diaframma a través de la espacia, la pared del abdomen y los músculos que hay ahí, ¿ok? Vamos a ver la técnica del diaframma. Otra técnica sin sonido. Bueno, entonces, veamos la posición de las manos. No se ve claramente, pero regreso, ¿eh? Al poner las manos, observen que el reborde costal, aquí hay un rayo de sol que está entrando, que molesta un poquito, pero bueno, el reborde está aquí donde tengo el dedo. Ahora, si dejamos avanzar, ven que la mano va bastante más abajo, es decir, ok, la cámara está moviendo, aquí está el reborde costal y aquí están los dedos, es decir, lo hemos saltado. Pedimos al paciente que no haga nada, la flexión de las piernas, si la están viendo aquí, ¿no? Esto se puede hacer, no es obligatorio para hacer la técnica, esta flexión de la pierna relaja el abdomen, relaja la pared del abdomen, por lo tanto, digamos, entre comillas, deja más espacio para meter la mano y hay menos tensión, ¿ok? Entonces, con la posición de la pierna flexionada, digamos, se nos facilita meter las manos ahí dentro y realmente esto es necesario cuando una persona tiene el abdomen muy prominente, muy abultado y cuando una persona es delgada y muy elástica, tal vez no sea necesario, ¿ok? Pero es un truco para hacer mejor la técnica. No pedimos aquí respiración forzada a nuestro paciente porque si no se tensaría el diaframa cada vez que el paciente inspira, entonces cuando el paciente inspira, el diaframa se tensa, tú tienes que resistir el estiramiento, ¿no? Que es la contracción, mejor dicho, que se está produciendo en el diaframa. Cuando el paciente expulsa el aire, es decir, el diaframa se relaja, es cuando tú metes los dedos y tracciona un poquito hacia la cabeza, ¿ok? Si regresamos un momento, aquí vemos en la foto, vemos que la acción del terapeuta es prácticamente traccionar lo que es el diaframa hacia la cabeza, hacia cranear y esto se realiza cuando el paciente expulsa el aire. Entonces, el paciente va realizando varias respiraciones. Vamos al video otra vez, estamos por aquí. Se observa, el movimiento no se va a observar muy grande, poquito a poco estiramos en dirección craneal, observen también la posición del terapeuta que tracciona en dirección craneal cuando el paciente expulsa el aire. Cuando inspira, mantenemos, no queremos que el diaframa nos lleve la mano para abajo, entonces mantenemos fijo. Cuando el paciente expulsa el aire, traccionamos hacia arriba. Ahí estoy trabajando de forma bilateral, ambos lados, obviamente, porque el diaframa es bilateral. Ahora, ven que le pido al paciente que baje una pierna y trabajo el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo estaba más tenso que el lado derecho. Me acuerdo perfectamente cuando grabamos este video, obviamente es una modelo que está ahí para ayudar, pero tenía el diaframa tenso, entonces en el lado izquierdo. Entonces, todos nuestros pacientes, la mayoría de nuestros pacientes, van a presentar algún tipo de problema unilateral. En el diaframa, pero también en otra parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que la tensión que podemos, aunque el diaframa sea solo un músculo, está compuesto por varios fascículos, por lo tanto, uno puede estar más tenso que el otro. O también podría ser debido a las inserciones del diaframa, que por ejemplo, el colon descendente, lado izquierdo, tiene tensión y me afecta al diaframa. Entonces, aquí yo tengo un efecto sobre el músculo diaframa y sobre el órgano relacionado con él. ¿Ok? Entonces, en este caso había tensión del lado izquierdo, yo trabajo el lado izquierdo, entonces las dos manos la pongo en el lado izquierdo. Y hago lo mismo. Cuando mi paciente inspira, freno el movimiento, cuando el paciente expulsa el aire, tracciono en dirección craneal. Teniendo siempre mucho cuidado de no tocar directamente las costillas. Al final la costilla la vamos a sentir, pero nosotros nos metemos más con la pared del abdomen. Una vez realizado el trabajo unilateral, realizamos el trabajo bilateral. Es decir, seguimos estirando o checando que ambos lados estén iguales. Bueno, técnica del diaframa vista. Técnica muy importante. Ahora recordamos que la tercera disfunción que íbamos a ver era la compresión del occipital, occipital impactado, así se llama, ¿no? Es como decir un impacto entre el occipital y el atlas. No hay movilidad. Entonces, la primera parte de la técnica, que aquí no hay vídeo, simplemente es una descripción. Ponemos los dedos de esta forma. Ok, formando como una especie de barrera. Y los dedos los situamos entre el occipital y el atlas, donde están los músculos suboccipitales. Y traccionamos un poquito, muy suavemente, durante un par de minuto, la musculatura suboccipital. De esta forma preparamos tejidos blandos, es decir, relajamos los músculos. Recordamos que el buen manipulador, el buen terapeuta, no se limita a hacer los ajustes. Esto es pura falacia. No se puede. ¿Por qué? Porque los músculos son los que mantienen la disfunción, son los músculos, en definitiva. No hay un impacto, digamos, como si, podríamos decir, como si hubiéramos clavado un clavito en la madera, está impactado. Ok, pero los músculos están ahí manteniendo eso. Entonces, si yo no relajo los músculos previamente, la técnica me va a salir mal, poco efectiva, o no me va a salir. Entonces, debo descomprimir la musculatura. Esta es una técnica de masaje, de todas formas. Es una técnica muy común. Se tracciona con los dedos, poquito, 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 o también se realiza una tracción cervical un poquito más intensa. Sin embargo, la técnica anterior, como tenemos los dedos en el músculo de la nuca, me va a servir para trabajar específicamente los músculos de la nuca. Esta técnica que la tracción cervical consiste en, durante un par de minutos, también traccionar el cuello a través de la nuca. Ok, traccionar todo el cuello. Si yo tuviera los músculos suboccipitales muy impactado, muy bloqueado, no van a responder esa técnica. Me van a responder de repente los músculos del resto del cuello, de las dorsales altas, que está menos tenso y se van a relajar. Entonces, me va a quedar relajada la cervical y las dorsales, pero no los músculos suboccipitales. Entonces, yo recomendaría realizar la técnica anterior, primero, luego la tracción cervical y luego ya el trus. El trus se realiza en esta posición del terapeuta y del paciente, con el paciente con la cabeza girada. Ok, se gira la cabeza hacia el lado de la pierna corta. Aunque antes habíamos comentado que la pierna corta depende del ilíaco, etcétera, etcétera, que eso es cierto en la mayor parte del, vamos a decir, en el 80%. En realidad, las cadenas musculares hacen que una pierna corta o larga también afecte a nivel cervical, afecta toda la columna vertebrada y todo el cuerpo. Por lo tanto, una indicación de dónde realizar primero esta técnica es la pierna corta. Ok, si yo tengo corta a la izquierda, giro la cabeza del paciente hacia la izquierda. Pongo las manos de esta forma, una mano hace, digamos, la sujeción cervical de barbilla. Es como si diéramos apoyo a todo lo que es la lateral, la parte lateral de la cabeza del paciente con el antebrazo y la mano, digamos, abrazando, sosteniendo la barbilla, ¿no? Tenemos que decir al paciente que tenga cuidado con la lengua, que no se la muerda. La otra mano, aquí, pisiforme en la mastoide, como referencia, pisiforme. Este es el pisiforme. En la mastoide, que es un piquito óseo que está aquí, detrás de la oreja, mano prácticamente orientada hacia la cabeza, dirección craneal. Toda la mano se utiliza, pero la referencia, el punto de contacto más fuerte es el pisiforme en la mastoide. Antebrazo orientado lo más cranealmente posible, porque vamos a traccionar en esta dirección. Cuando el paciente está suficientemente relajado y hemos hecho la puesta en tensión, es decir, aumentado la tensión, haremos un trus corto y seco, que vamos a ver ahora en el vídeo. Técnica para occipital impactado, que es la misma técnica que utiliza dos alfabiotistas, solamente que la realizamos en camilla horizontal. En realidad, los alfabiotistas la han copiada de los quiroprácticos, que utilizan un centenar de técnicas para desbloquear toda la columna y los quiroprácticos y ellos solo hacen una. Es que todo hay que decirlo. El alfabiotismo es una técnica que solo hace este ajuste, ¿vale? Pero nosotros la utilizamos obviamente como es, por lo que es. Esta técnica desbloquea la occipital. Sí es cierto que el efecto va en toda la médula y en toda la dura madre y hasta el sacro, ¿vale? Pero bueno, en fin, vamos a ver esa técnica. La técnica se realiza, se gira la cabeza del lado de la pierna corta, entonces en este caso sería pierna izquierda, giramos la cabeza hacia la izquierda, los brazos están en dirección, orientado hacia dirección craneal y gira, la persona expulsa el aire, fraccionando y... Como ven, se realiza una atracción fuerte. Luego, se realiza del lado contrario. Bueno, aquí no se va a ver mucho porque es tapado. Bien, ya. La vemos otra vez para que quede más claro. Técnica para occipital impactado, que es la misma técnica que utiliza dos alfabiotistas, solamente que la realizamos en camilla horizontal. Entonces, recordar, cuando se va a hacer esta técnica con el paciente en supino y bien alineado, vamos a mirar si hay una pequeña diferencia, siempre hay una pequeña diferencia de pierna, puede ser medio centímetro, ¿no? Muy poquito, pero casi todo el mundo tiene una pequeña diferencia de longitud de la pierna y da igual la causa. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a esa disfunción y crea una, también una disfunción en occipital. Ahora, esta técnica es para occipital impactado. Si yo tuviera un occipital anterior o posterior o en traslación, ¿ok? Que son otras disfunciones del occipital, mucho más, digamos, técnica, mucho más fisiológica, etcétera, etcétera, se usa otra técnica, evidentemente. En occipital solamente hay cinco o seis técnicas diferentes, ¿vale? Aquí vemos una, nada más, entiéndanlo así, pierna corta, da igual cuál sea la causa. Agarramos, giramos la cabeza hacia la pierna corta, ¿ok? En este caso, la izquierda. Esta técnica se realiza, se gira la cabeza del lado de la pierna corta, entonces en este caso sería pierna izquierda, giramos la cabeza hacia la izquierda, los brazos están en dirección, orientado hacia dirección craneal, y gira, la persona expulsa el aire, fraccionando y... Ok, voy a parar el vídeo y ir un momentito hacia atrás para que veamos la puesta en tensión. Mira, aquí nuestro paciente todavía no le hemos hecho la puesta en tensión y ahí le hacemos la puesta en tensión. De aquí, puesta en tensión, estoy moviendo yo el vídeo y truce. El truce es fuerte, pero no es peligrosa, esta técnica no es muy peligrosa, ¿eh? Hay que tener cuidado, aquí sí, de todas formas... Luego, se realiza del lado contrario. El lado contrario, ya no hay pierna corta, pero también se realiza de ese lado. Cualquier duda o pregunta, me la escriben en el chat, que ahora vamos ya terminando, y vamos al chat. Bueno, entonces, esta técnica de truce, sustentación para occipital impactado. Entonces, primero se realiza del lado de la pierna corta. Luego, automáticamente, siempre se realiza del otro lado porque va a tronar también un poquito del otro lado y va a equilibrarse. De esta forma, no solamente se desbloquea el occipital, también se desbloquean otras cervicales, pero principalmente se tiene que desbloquear el occipital. Esta técnica es muy útil. Las contraindicaciones serían fractura, metástasis, cáncer en la zona cervical, infección en fase aguda, inestabilidad. Mucho ojo, si una persona tiene inestabilidad del atlas, absolutamente contraindicado. Si hay dolor a la puesta en tensión, no se manipula. Es decir, hay varias contraindicaciones que, bueno, en definitiva, todo el tema completo, pues, se aprende en el curso, ¿vale? Eso es lo que le quiero decir. Pero tenga mucho cuidado con no hacer daño. En todo caso, se tendría que estar seguro de que no existen contraindicaciones. Persona joven, persona que simplemente tiene un poquito de tensión, que no tiene osteoporosis, que es otra contraindicación, ¿ok? Que no tiene artritis infecciosa, que es otra contraindicación. En este caso, podemos ajustar, ¿vale? Entonces, se realiza el ajuste y ya. Ahora sí, veamos que yo les propongo también que ustedes se inscriban a un diplomado. Ya hemos terminado el webinar. Ahora pasamos a las preguntas. Yo les voy a contestar a todas las preguntas. Quiero que sepan que hay un diplomado en manipulación vertebral, bueno, ya lo saben porque ya se lo he comentado antes, que reúnen un programa unificado osteopatía y quiroprática, actualizado y adaptado. Actualizado porque yo actualizo constantemente y, digamos, de alguna manera, selecciono las técnicas que son más útiles. Y adaptado. Adaptado al hecho de que estudiamos en línea. No estamos estudiando presencialmente, estamos estudiando en línea. Yo llevo 20 años dando curso presenciales, pero esto se ha tenido que hacer una gran adaptación. La adaptación en realidad ha sido mejorar el curso porque es mucho más fácil mostrar una técnica en vivo y para poder aprenderla en línea se tiene que explicar mejor la anatomía, la fisiología, ver mejor los vídeos se van viendo varias veces a cámara lenta. Entonces, de alguna manera, la adaptación es una mejoría. En esto hemos trabajado muchos meses. Son 100 horas, como ya comentado, también 10 webinares, perdón, 10 webinares como este, pero solo para alumnos. Ahí sí, ahí explicamos bien las técnicas por completo. Iniciamos el 18 de noviembre, es decir, en dos semanas. 64 lecciones, 64 vídeos que tú puedes acceder de inmediato y para siempre. No hay una caducidad. Este curso, cuando lo compras, es tuyo para siempre. Los manuales, los descargas, son tuyos para siempre. Y además, ahora estamos en periodo de promoción y tenemos un descuento, ¿ok? Y el descuento es bien, bien pesado. Tenemos dos opciones, porque, bueno, el precio también, digamos, es el curso más profesional y el más impeñativo, el más largo que tenemos en Instituto Somos. Es nuestro curso estrella, el mejor curso que tengo. Sinceramente, es el mejor. Es el que prepara mejores terapeutas, más profesional y todo. Cuesta, precio normal, 6,900 pesos en línea, que es 320 dólares y es la mitad o menos de lo que cuesta de forma presencial. O sea, ya el precio normal sería la mitad de lo que costaría asistir a este curso en la escuela, físicamente presente. Porque no hay renta de local, no hay mucho gasto, entonces sale todo mucho más barato. Pero nuestra oferta son 4,200 pesos mexicanos, que son 195 dólares en pago único. Este es, digamos, el mayor descuento. Tenemos también una siguiente opción, que es 5 mensualidades de 920 pesos, cuando el precio normal es de 1,400 pesos. ¿Ok? Entonces, si ustedes se inscriben antes del 6 de noviembre, que es este viernes, tienen toda esta semana para inscribirse, o bien en pago único, o bien en mensualidades, van a tener acceso a este curso. Ahora, el pago en mensualidades es un pago por suscripción. Entonces, paga una mensualidad, dentro de un mes tiene que pagar la otra, la otra, piénselo antes de inscribirse de esta forma, porque, digamos, es un compromiso también por tu parte. Pero tienes prácticamente, casi por el mismo precio, la opción de pagar por mensualidad. Esta es una oferta que caduca el 6 de noviembre. ¿De acuerdo? A partir del 6 de noviembre, todavía se van a poder inscribir, pero el precio sube. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre damos preferencia a los que se inscriben primero, porque nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Así que, yo creo que ya está dicho todo. Muchísimas gracias por asistir, por aprender.